Yo, es el Rojas, desde la cueva del lagarto No podía olvidarme de la vez que te ayuda Le pregunté por ti a las voces y todas quedaron mudas Ahora solo recuerdo el ayer que me saluda Le permití traerte para despejar tus dudas Que tú te vayas en mi verano favorito Sería darte el honor de leer lo que te he escrito Son pruebas que se asemejan a lo que sería un mito Quieren darme a entender algo que no necesito Siempre me atan las cadenas que algún día te vendí Ahora es cuando me escapo solo para verte a ti Si tú no crees en un dios mejor que creas en mí Tus hechos reflejan frases que no podía decir Te aviso voy a dejar que tus sentidos me atrapen Pues sería el plan perfecto para que las pisas empaten Me llevo a tus pobres sueños para ganar el debate Y así evitaría el peso de un alma que me rescate Para andar deprimidos todavía es muy temprano Si la tempesta me busca yo la tomo de la mano Los días me sueltan gestos por eso es que me los gano Tus días están de adornos y solo vienes por grano Los granos que tú me tiras los recoco poco a poco Pocas son todas las veces que me vas a volver loco Dame tú las estrellas y en tu nalda las coloco Te dejo mis elecciones y eso que no soy devoto Devoto de quién serías cuando te pagan tan mal Tu cuerpo con lencería sería mi manantial Muéstrame tus prejuicios o algo que sea real Que hacer un segundo intento nunca estará de más No me acostumbro a vivir pero si a salir del lodo Que tu vida no es por un loco pues locos estamos todos Ellos quieren escapar pero no encuentran el modo La debilidad es un problema que yo mismo me provoco Una oscuridad interna que no se puede contener Te busco cómo sacarla sin que se vaya a ofender Luego de que levada en tu fuego quisiera arteer Aunque de ti mi vida nunca vaya a depender Por eso si algo pasa yo solamente me río Para no joderme más de lo que yo estoy jodido Una voz que me revive por la que me desvío Una gran diferencia entre tu mundo y el mío Por eso si algo pasa yo solamente me río Para no joderme más de lo que yo estoy jodido Una voz que me revive por la que me desvío Una gran diferencia entre tu mundo y el mío Sobre todo tus facciones ya las había visto Solo es un momento para desahogarme listo Triste lo que me dices triste si no persisto Si te vuelvo a buscar es solamente por instinto Y por hoy maldigo el día que te vi caer en llanto Lo tomé de tontería que no era para tanto Me dejaste la semilla ahora como la planto Siempre intentan robar los perros que por la noche espanto Espanto todo aquel que se quiere acercar Estoy solo en mi mundo nadie me puede tocar Cruzo la cerca que se acerca para un juicio final Pego el agua de tu alberca y no me logro deleitar Deleite por tu deleite que me quieres mostrar Siempre sigo el camino pero me va muy mal Voy a tocar tus tetas no quiero mirar atrás La maldad está conmigo y no me quiere soltar No me aviso siempre pisos sin miseria se manjar Me rehúso si reviso que te quiero soltar Sin permiso casomiso a la hora de probar Este frío ya me quema y solo me quiere matar No me aviso siempre pisos sin miseria se manjar Me rehúso si reviso que te quiero soltar Sin permiso casomiso a la hora de probar Este frío ya me quema y solo me quiere matar Solo me quiere matar Solo me quiere matar Sin permiso casomiso a la hora de probar